¿Sabes cómo funciona tu oído? Cualquier sonido, por ejemplo esta bocina del coche, tiene el efecto de que el aire vibre a su alrededor. Esas vibraciones viajan por el aire y son captadas por nuestro oído, concretamente por el pabellón auditivo. El sonido pasa por el canal auditivo, por aquí. Al final del canal encontramos el tímpano. Cuando llega la onda sonora, el tímpano se mueve, afectando a los huesecillos con los que se comunica, martillo, yunque y estribo. ¿Qué función tienen estos huesecillos? Reciben la vibración desde el tímpano y la comunican al caracol, el siguiente paso de esta cadena de trabajo. Dentro del caracol, esas vibraciones son recibidas por un líquido que, al moverse, estimula las células ciliadas, cuya función no es otra que enviar la información directamente al nervio auditivo, que trasladará los datos al cerebro. Y es el cerebro el que interpreta la información y donde, finalmente, se produce la audición.